Chicho Lucena, nos vemos la próxima, no sé cuándo, ah, el sábado, sábado, última. Monte adentro con mi voz, voy a regresar a buscar la inmensidad de un amanecer donde con el sol, a dúo cantaré. Me acompaña mi guitarra, bien avenida, y estas ganas de sentir la soledad. Vieja compañera de mi caminar. Abrazado con los recuerdos, meta mapear, formo parte del paisaje de solo estar. Sobre el horizonte, mi esperanza va, quiero ser sangre y raíz, cielo, soledad. En mi monte y perdurar, como abrojo en el costado, del poco y pacha. Cuando la oración me da su triste mirar, y al silencio lo interrumpe el coyullar, sea que herencia en la nostalgia mi silbar. Si la noche al apagar, la luz del sol se acomoda con mi cuerpo en un chañar, se hará luz mi sueño al monte y al umbral. No hay tener consuelo mi alma al ir de aquí, ojalá que algún yanarca me haga quedar, y sentirme duende dueño del lugar. Quiero ser sangre y raíz, cielo, soledad. En mi monte y perdurar, como abrojo en el costado, del poco y pacha. Los aplausos, Chichagra.